Yo sé bien lo que me escondes Tras tu mirada angélica ¡Vamos! ¡Pres, pres, 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 pres! I got you now Voy a llevar de límite y real Ay, 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 mucho más Por eso come with me tonight Come with me tonight Come with me tonight Resiste el fin es para siempre Y el cielo no tiene fina Crucemos juntos el presente